¡Alarma! ¡Soldado! Hemos recibido noticias de que el insurrecto Herpidio Bardet anda rondando este poblado. Como anda solo, seguro lleva un mensaje importante. Así que hay que perseguirlo, agarrarlo y apresarlo. ¡En marcha! ¡Planqueadores con los sombreros nuevos, adelante! ¡Con un hilera por la izquierda, con un hilera hecho con un paso al cruceo! ¡Ala! Yo le garantizo, General Resople, que no debe estar lejos. Atención y abrid bien los ojos. ¡Abrid bien los ojos! 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 ¡Que abran bien los ojos! ¡Abran los ojos! ¡Abrid bien los ojos! ¡Abra los ojos! ¡Pum, compay! ¡Adiós! 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 ¡Se pasó de listo, Herpidio Bardet! ¡Está perdido! ¡Ja, ja! ¡Levante las manos! ¡Bien! ¡Así lo has querido, mardito mambí! ¡Bien! ¡Adiós! ¡No hay un empolgado! ¡Viva el General Rezople! ¡Viva el General Rezople! ¡O sí! ¡Espania! ¡España! ¡Dos resoplos no se bañan! ¡Alto el fuego! ¡Que salgan los exploradores! En el pueblo hay tremenda fiesta ¡Investir! ¡Acá ya! ¡Qué fiesta ni qué fiesta! La casaría del Pidio Valder se hace hasta cierto punto difícil Pero aquí tenemos la primera huella Aquí tumbó mangos filipinos Aquí hizo café endulzado con miel de abejas Aquí se lavó los dientes Todo parece indicar que está allí, en esa cueva, listo para... ...caernos a tío Ríndase, Pidio, a la buena ¡O lo hacemos puré de tarco! Eh, me ha dado un tiro ¡Fuego y recontrafuego! No podrá dormir Yo estaba pensando, General... ...que nosotros tampoco ¡Alto el fuego! ¡Que duerma! ¡Que duerma! ¡Que duerma! ¡Yo! ¡No! ¡Shh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La bayoneta! ¡Adelante! ¡Pínchalo ahí! ¡Pero pínchalo! ¡Cuidado con la bayoneta! ¡Quidado con la bayoneta! ¡Cuidado con la bayoneta! ¡Mi cuja! ¡Ay! ¡No podían haber buscado una cueva más clara! ¡Cuidado con las tramitas! ¡Cuidado! 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 ¡Una salida trasera! ¡Ese maldito manigüero pillo insurreto mambí! ¡Ah! ¡Y en el pueblo se termina la fiesta! ¡Tanto libio y tanta cosa para que engañen a uno como a un chino! ¡Puf! ¡Venir de España para hacer papelazos! Nada que te digo yo a ti... ...que no sé yo. Jejeje, jeje, jeje... ...jejeje... ...jejejeje... ¡Aaaaaaa! ...y rezoples comiendo mandarinas por ahí. ¡Aaaaaaaa! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Los mangamos, coronel! Y capturamos cantidad de fusiles, municiones, bólvora y leche condensada. Bravo, compatriota. Hay que ir caminando. Corneta, toque usted marcha de la caballería. Bueno. ¡Tarita, compay! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre!